Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta casita que tengo aquí, es una casa vacacional que se está vendiendo está en este redondel al final de esta calle cuatro dormitorios, tres baños, amueblada, tal y como la ve se está vendiendo ahora mismo en 190 mil dólares tal y como la ve vamos a verla tienes aquí esto aquí, tiene un escritorio chiquito, esto se cierra, ok para hacer la ilusión, bien chévere, va a hacer la entrada este es el cuarto número uno, tal y como lo ve con los muebles, las decoraciones, tiene un baño que une al otro cuarto con este cuarto este sería el segundo dormitorio, estas luces no me quisieron prender por eso es que está un poquito oscuro aquí pero tal y como lo ve, con las decoraciones aquí tienes la cocina, mira que linda todos los enseres vienen platos, vasos, cubiertos, todo incluido esta casa la puedes usar para vivirla pero yo te la estoy recomendando que la compres para alquilarse a los turistas esta casa se alquilar a 129 de la noche en temporada baja y en temporada alta le puedes cobrar de 20 a 40 dólares más por noche esta es la sala mira que lindo mira que casita linda mira mira que chévere viene con todo lo que tú ves mira que baño lindo este sería el segundo baño mira que nace, ahí parece que es una rampa para alguien que esté en silla de ruedas pues fíjate si tiene para alquilarse a los turistas es que te lo recomiendo está ahora mismo en 190 mil dólares vamos a ver el cuarto y entonces vamos a la piscina mira que linda tal y como la ves equipada, amueblada si tienes preguntas llámame 407-218-9834 soy Joe Rivera Profiles International Realty enseñándote mira mira que lindo tienes tu piscina eso no sé lo que es y el hombre me dijo que no lo tocara así que lo voy a dejar quieto eso no viene con la casa tienes un campo de golf detrás de ti mira, ese es el campo de golf mira tu piscina mira que casita linda quieres, quieres comparte una casa en Orlando quieres empezar montado mira aquí está amueblado platos, vasos todo, toallas todo ready to go te lo recomiendo como para comprarlo como casa como inversión para alquilarse a los turistas por noche porque en esta sección se puede hacer eso ok pero yo lo hago como tú quieras de nuevo este es el otro el master creo que ya lo vimos este pero si ya lo otro lo grabé mira que nice mira que chévere tienes otra ducha o sea que tienes dos duchas y una baña entiendo ok tiene alarma está equipada ready to go te quieres mudar quieres llegar montado mira aquí está aquí caben ocho personas no caben si ocho ocho ya a ver aquí caben dos ok que linda está la casita esta me encanta esta cocina grande amplia si me la compras me invitas para la fiesta de navidades ok esto no tiene plato vaso aquí tienen cabelollas acá abajo mira la soya que más tienen eh viste para que cocina bien chévere viene con la nevera viene con la estufa viene con la lavaplato todos los muebles incluidos hasta estos mueblecitos para que lo pongas en la piscina bien chévere mira que es si tienes preguntas llámame cuatro cero siete dos uno ocho nueve ocho tres cuatro soy Joe Rivera Profiles International Realty aquí para ayudarte mi página paraísoenorlando.com ahí puedes ahí te dices quién soy yo qué es lo que hago ahí también puedes comprar el reporte de cómo mudarte por mundo si deseas hacer eso mira que qué linda está esta casita me gustó mira el techo catedral mira o sea que eso mide tú tienes que medir fácil doce pies bien amplia tiene aire central aquí no vas a pasar calor tiene aire central y calefacción cuando haga frío pues aquí tienes bañera entiendo mira cómo es mira qué chévere bueno familia ¿quieres que te ayude? llámame llámame si no me llamas no te puedo ayudar 407 218 9834 también me puedes seguir en Facebook tengo una página Facebook paraísoenorlando porque eso es lo mío paraísoenorlando aunque está tenkisimi esto no es Orlando pero mira qué nice mira qué lindo mira qué bella esta casita tiene al alma aunque aquí no joven pero bueno no nunca se re ¿qué tienes aquí abajo? ahí a ver viste tiene todo lo que necesitas ¿qué tienes que tener? aquí la plato mira los cubiertos ¿qué tienes acá? ajá todo bueno familia quería enseñarte esto esto es una buena casa la puedes comprar para ti para tu familia o la puedes comprar para alquilarla y si la alquilas nosotros te la podemos manejar tenemos ese servicio y te la alquilamos para adelante pero si tienes preguntas llámame soy Joe Rivera Profiles International Realty aquí para ayudarte y para bendecirte bueno Dios me los bendiga cuídense chao gracias gracias Gracias.